hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy rem y hoy os traigo una nueva guía esta vez es de la raid halcón caído voy a explicaros las cosas importantes las cosas que vais a encontrar en la raid vais a encontrar muchas cositas diferentes y vais a morir mucho vale eso ya es un spoiler que os hago vais a palmar cosa buena chicos vais a hablar mucho así que nada voy a tratar de adelantar las partes que sean más engorrosas vale y voy a poneros lo que sería el solomillo de la raid o sea la parte que tiene chicha vale así que empezamos y Vale, pues una vez que llegamos a estas puertas Esta parte es importante Nos vamos a encontrar Si seguimos por este pasillo Nos vamos a encontrar una cajita de munición La munición no funciona como en los En el resto del juego O sea, una vez que cogéis la munición es como si fuera un premio Os lo suelta solo una vez La cogéis, tenéis que cogerla todos El primero que la abre la coge y el resto se queda ahí para que la coja Veréis que esta ventana se rompe, vale Esto es importante Uno de los que lleva escudito, vale Que eso lo voy a explicar yo ahora Tiene que echarlo para poder llegar al centro de la sala, vale Veréis que empiezan a meteros por todos lados Así que esto es importante que lo tengáis presente De que alguien os tire un escudo o tire alguna sobrecuración Para poder llegar todos Si no, difícil Os voy a explicar más o menos Cómo funciona la RAID, vale La RAID se compone de 15 oleadas, vale Va de la 1 a la 4 Va de 4 en 4, vale De la 1 a la 4 en la primera oleada Cada la 4, la 8, la 11 y la 15, vale Os van soltando unas bombas que tenéis que colocarlas en un tanque Esta parte de parte también no lo vais a ver No es un tanque, sino es un blindado, vale Que lo vais a ver ahora Que está, a cada lado tiene unas torretas que lo defienden De acuerdo Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Llegamos aquí al centro Que veréis que hay como especie de pasillito aquí subterráneo, vale Y cuando llegamos Esta es la Se divide en 4 En 4, o sea Se divide de la 1 a la 4 Cuando llegáis es la parte más jodida Porque empiezan a veniros todos los bichos, vale Todos los malos, vale Entonces esta es la parte más delicada De la 4 a la 8 Esa es normalita No vais a tener mucha dificultad Mientras curéis y estéis al loro, vale De la 8 a la 11, vale Se complica un poquito más Pero bueno, se puede hacer bien Y de la 11 a la 15 Se complica mucho Porque las soleadas son más grandes Y tienen más bichos Y en la última ya no dejan de salir Con lo cual ya no podéis limpiar, vale La estrategia es la siguiente Llegamos aquí al centro como estáis viendo Vamos limpiando Veréis que hay gente por todos lados Están por la parte de arriba Unos bajarán, otros se quedarán arriba Y lo importante es ir limpiando Limpiando quiere decir Que hay dos escaleras Una que es la que yo Veis que estoy aquí Esa es la que llamamos nosotros La mala Una cosa que quiero hacer énfasis Es que vengáis con amigos, vale Hacer esto con matchmaking Es prácticamente Desde mi punto de vista imposible O venís con gente demasiado chetada Y tampoco es el plan Porque Venir Aunque vengáis con chetados Vais a palmar, vale Hay que tener comunicación Hay que hablar entre unos con otros Y es importante eso aparte, vale La comunicación aquí es esencial, vale Entonces Lo que vais a hacer es De la 1 Que es lo que estáis viendo Hasta la 4 Vamos a ir limpiando, vale De esta escalera que veis aquí Es la que llamamos nosotros la mala Vale Y la escalera por donde hemos entrado Es la buena Bueno, pues yo Tengo talentos de autoridad táctica, vale Si no sabéis lo que es eso Podéis ver en mi canal un vídeo Que es la guía de médico, vale Que os explico Cómo funciona la autoridad táctica Y ahí podéis observar Como subiros La estadística Autoridad táctica Y demás O sea, perdón Autoridad táctica No, de poder de Poder de De electrónica Poder de habilidad Pero bueno No me enredo Lo que hacemos es Nos dividimos Yo me pongo en la mala Porque es por donde Vienen de vez en cuando Y por la buena Es por donde La gente se puede asomar Y ir matando gente, vale Veréis que aquí aparecen unos drones ¿Veis? Que los empiezan a apuntar Esos drones Cada X tiempo aparecen Y se dividen en dos Uno que es con un rayito azul Que os deja paralizados Y uno con un rayito rojo Que os revienta, vale Hay que destrozarlos Cuando alguien Estamos en la raíz Y alguien dice drones ¿Veis? Vamos a por ellos Los destrozamos Solamente Normalmente lo hacemos Por el medio, vale Que veis que hay una ventanita Que va para arriba Pues lo que hacemos Es nos metemos en el medio Y los destrozamos Cosas importantes A tener en cuenta Durante todas las fases Va a haber Bombas Que nos van a caer De todos lados Tanto del boss Como de tíos Que nos tiran granadas Tanto bolitas Que vienen rodando Por el suelo Es importante Que lo tengáis presente A la hora de Poneros las habilidades Porque aquí hay que curar mucho ¿Vale? Aquí se muere O sea, no os asustéis Es importante hacer daño Pero también es importante Que aquí la gente se cure Digo lo de la autoridad táctica Por una simple razón Veréis que yo soy el único Que lleva pulso ¿Vale? Tengo tanto poder de habilidad Que mi pulso se regenera Muy rápido Entonces lo voy echando Prácticamente todo el rato yo Y llevo puesta La sobrecuración Las tres cruces ¿Vale? De sanación Para poder ir a colocar la bomba Y poder curarme Y curar al resto del equipo ¿Vale? El resto del equipo Normalmente yo lo que digo Es que lleven todos La estación de apoyo ¿Vale? Esta que se pone en el suelo Y cura Y que pongan Diferentes tipos de estación Unas que levanten muertos Otras que tal Eso ya va Yo prefiero Tener la La estación de apoyo Que levanta muertos Y da munición ¿Vale? Veis que acabo de coger Una bomba ¿Vale? La bomba Viene en la cuarta oleada Un tío Con una Un rombito amarillo En la cabeza ¿Vale? Lo matáis Suelta la bomba Va uno El que la vaya a colocar Tiene que ir a por ella ¿Vale? No tiene que ir nadie más Sino el que la vaya a colocar ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora veréis que me echan Sobrecuración Me echan el escudo ¿Vale? Y salgo corriendo ¿Veis? Mirad la ruta Porque es importante Esta parte es importante Siempre hay que hacer la misma ruta Salís Vais así a la derecha Tiráis hasta el fondo Donde está la El escudo este Tiráis hasta el fondo Os van a estar dando ¿Vale? Pues las torretas están activas Entonces lo que hacemos es Entramos en esta sala Y vamos al mando de la torreta La desactivamos ¿Vale? Nos tiramos una sobrecuración Vamos hacia el boss ¿Vale? Ahí ves la torreta que nos está machacando La colocamos ¿Vale? Y nos tiramos la super nuestra Y salimos corriendo Importante Veis que aquí Quito la torreta otra vez ¿No? Vale Es para poder volver Y que no me revienten el ojete Básicamente Perdón por la expresión Pero es que es así Así que Volvemos otra vez A lo que es la base ¿Vale? Aquí al subsuelo este Y ya Estamos a salvo otra vez ¿Vale? Y así Durante las cuatro oleadas O sea Perdón Las quince oleadas Las cuatro fases Quince oleadas Oleadas Es importante que La persona que vaya A hacer esto Tenga suficiente Mitigación ¿Vale? Porque aquí Se hace mucho daño Los bichos Hacen mucho daño Y las torretas destrozan Entonces Si la persona que va No tiene suficiente mitigación Si no sabéis de qué estoy hablando De la mitigación Muy fácil Mirad el vídeo De la guía de EPS Que ahí al final del vídeo Prácticamente Os explico cómo funciona La mitigación ¿Vale? Y qué es la mitigación Y cómo podéis verlo Bueno Eh... Pues No me enredo Como seguís viendo Las oleadas Las oleadas van continuando Yo voy tirando pulses La gente va tirando Estaciones de apoyo En el suelo Ellos van cubriendo La buena Yo sigo cubriendo La mala Y vale En un momento determinado Empiezan a salir Francotiradores Importante que Los francotiradores Caigan rápido Porque hacen mucha pupa ¿Vale? Eh... Voy a adelantar un poquito Más el vídeo Para que podáis ver Eh... Hasta la siguiente oleada Y veis cómo Coloco la... La bomba La bomba ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Vale... pues aquí hemos llegado a la 8 A la oleada número 8 Mis compañeros me avisan de que hemos tirado al.... Al que lleva la bomba, la cojo ¿Vale? Lo que hacemos es Al de la bomba, cuando está en una posición En la que nosotros podemos Tirarle y que está Accesible para que yo pueda cogerla bien Se mata, si no No os apresuréis a matarle, porque ellos se van Moviendo constantemente Y entonces así es más fácil Luego para poder cogerla, porque si la cogemos Si la matamos muy lejos, luego cogerla La bomba cuesta un poco, entonces Dejamos que se acerque el de la bomba Como veis, hacemos lo mismo, tiramos sobre curación Tiramos escudo, vuelvo otra vez a la posición Me meto En lo que sería aquí Veis que hay un tío ahí que me está friendo Pasamos de él, tiramos Quitamos torreta Me tiro sobre curación, pongo la bomba ¿Vale? Y aquí, si no me equivoco, si es aquí Veis que no me puedo tirar el escudo ¿Vale? Son estas cosas que pasan En la raíz, ¿vale? Os vais a encontrar esta situación más de una vez Y es que algo se buguea, algo no funciona bien Y buggysoft funciona así ¿Vale? Lo siento chicos Pero no, no, no esperéis Que la raíz funcione mejor que el resto del juego Hay momentos en los que las sanaciones no entran Hay momentos en los que venís a colocar la bomba Y no explota Y demás cosas ¿Qué pasa? Que diréis ahora Buah, estás muerto, la has jodido Pues no Porque os doy una buena noticia Si morís colocando la bomba ¿Vale? Si veis que la colocáis A mí me da tiempo a colocarla ¿Vale? Si veis que la colocáis Y os matan de regreso La buena noticia es que O sea, volvéis a aparecer Al fondo de la sala Empezará a cargarme ahora Veréis que se cargará Ahora mismo Y apareceré en el fondo de la sala Lo único que tenéis que hacer es O sea, siempre es Después de colocar la bomba El que coloque la bomba O sea, después de colocar la bomba El que muera Reaparece solo Entonces lo que hacéis es Salir corriendo otra vez Rápido Porque si no os ponen a matar Y ahí no podéis hacer nada Hasta la siguiente oleada ¿Vale? Hasta la siguiente bomba Volvéis hasta aquí Y ya está ¿Vale? Eso es importante saberlo Porque Al final Si hay muertos Esto no se puede hacer O sea, si no sois los cuatro Esto es muy difícil ¿Veis que es lo que decía antes? Hay francotiradores Eso es importante bajarlos rápido Porque Eso os destrozan Como habéis visto En la aceleración del vídeo Vienen muchos drones Os tiran granadas Os tiran de todo Y es importante Que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Porque Para poder matar a esos drones Y eso Siempre tenéis que hacerlo Desde el medio Los francotiradores También desde el medio No os asoméis mucho Por las escaleras ¿Vale? Y Tener también presente Que si salís demasiado Por las escaleras O sea, salir por las escaleras Sobre todo No podéis salir por la mala Pero por la buena sí Si salís por la buena Asomáis la cabeza Para matar a alguien ¿Vale? Tenéis que hacerlo Porque si no No podéis limpiar la sala bien No salgáis a tope Salir hasta la mitad ¿Vale? Y siempre tener Botiquines O sea, estaciones de apoyo Abajo para curaros Siempre alguien Que pueda echar una cura En general Para hacer sobre curación Y demás Y el que Se queda en la mala Que en este caso Soy yo ¿Vale? Veréis que Acaba de venir un compañero Para echar una mano Porque le he dicho Oye, echame una mano Porque como no hago daño ¿Vale? Es lo que tiene la autoridad táctica Si te la subes muy a tope Baja mucho el daño Con lo cual Vas a necesitar ayuda Para bajar a los malos ¿Vale? Entonces pegas un grito Oye, échame una mano Viene Y lo matamos Y así hasta la siguiente Nada Así que nada Acelero un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí estamos ya en la número 11 ¿Vale? En la oleada número 11 En la de la bomba Aquí me avisan que han matado al francotirador Porque... No sé si lo sabéis... No sé si lo sabéis Pero bueno, lo digo Hay los cuatro de la bomba Hay dos que son terrestres O sea que esos vienen por abajo O por arriba... O por arriba... Pero se tienen que acercar Pero hay uno concreto Que es el del francotirador Que es el de la número 11 Que es un franco ¿Vale? Entonces siempre va a estar a distancia Entonces no se va a acercar Raro que se acerque Y se acerca Pues mejor Pero si no tenéis que ir a buscarlo Normalmente Se queda por ahí arriba ¿Veis que salgo? Cuando están los drones Porque hemos tardado mucho en ir a buscar la bomba Prácticamente me matan Con un suspiro entro Y ya lo tengo ¿Vale? Aquí tuve muchísima suerte Pero... Tratar de limpiar un poquito Antes de salir a por la bomba Porque si no esto es un caos El que vaya a buscar la bomba Por mucha mitigación que tenga Lo va a pasar muy mal Consideraciones a tener en cuenta Hay unos tíos que tienen unas torretas ¿Veis? Que les aparece ahí amarcada la torretita Las torretas destrozan Esas torretas... Si podéis... Si podéis... Deberíais matar a los amarillos Que son los que tiran las torretas ¿Vale? Y esas torretas Hacen mucha pupa Así que si os asomáis Por la escalera buena Tened presente De que os van a... Os van a hacer mucho daño Y os van a matar seguramente Así que matáis al amarillo Porque las torretas No las deja de tirar ¿Vale? No es una... O sea, no... No se acaban Y es un... Es un incordio bastante... Bastante grande Así que... Cuando podáis Si veis al amarillo Que las tira Lo matáis Otras consideraciones A tener en cuenta A los francotiradores Si veis que se... Se ocultan mucho ¿Vale? Utilizar Balas incendiarias ¿Vale? Porque lo que hacéis Es que les prendéis fuego El tío se queda ahí Como al helado un rato Y le podéis machacar Fácilmente ¿Vale? Al fondo En la número... 14 creo que es La oleada Al final salen unos médicos ¿Vale? Que se curan Una barbaridad O sea, ahí hay que hacer focus Focus quiere decir Que todos a uno O sea, uno dice A por S Y todos le machacan a S No lo podéis hacer Uno a otro Uno a uno Y otro a otro Porque es prácticamente imposible Bajarlo Se curan muchísimo Muchísimo más del daño Me da igual el daño que tengáis Lo vais a ver No lo podéis bajar Entonces Tenéis que hacerlo Con balas incendiarias O explosivas ¿Vale? Con aumento de daño Con bebidas y demás O... Y haciendo muchísimo daño ¿Vale? Aquí hacemos La número 11 La bomba número 11 Me tiran lo mismo de antes Sobre curación Escudo Voy corriendo por la misma ruta Veréis que siempre hago la misma ruta La torreta me machaca un poco ¿Vale? Bastante Y... No tengo a nadie dentro Así que lo que hago es Quito torreta ¿De acuerdo? Lo mismo de antes Me acerco el boss La pongo ¿Vale? La torreta al lado Aquí me tengo que tirar la super Porque veo que me va... Me va a freír ¿Vale? Me tiro sobre curación Me están bajando Pego un salto Están los drones Esto es una locura ¿Vale? La tiro... Quito torreta Salgo corriendo Me tiro otra vez sobre curación Y... Y nada Veréis que hay mucha gente a mi alrededor No te atacan Así que voy corriendo Me meto Y ya está ¿Vale? Ya estamos en la 11 Y ahora las cosas se empiezan a complicar Ya empiezan a salir los médicos Ya empiezan a llenarse de franco Ya empiezan a llenarse de gente No desesperéis ¿Vale? No desesperéis Tratar de hacer... Calmaros Sobre todo Centraros en la curación Centraros en... En repartir daño Hacia... Hacia los muñecos De... De... De drones O sea Tenéis que bajar El máximo número de personas posibles O sea De malos posibles Y cuando alguien caiga Como es el caso Levantarlo muy rápido Aquí Un compañero se quedó Bugueado O sea Perdón Muerto ¿Vale? Y entonces dijimos Bueno Lo levantará No lo levantará Después de que estalle la bomba Y al final lo levantó ¿Vale? Así que Como podéis observar Si cae alguien Pues lo manda al final de la sala Siempre y cuando sea Después de colocar O sea Antes de colocar la bomba Una vez que estalle la bomba Lo reanima Y lo manda a la sala Al final de la sala Así que Adelanto un poquito más ¡Gracias! 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 En esta oleada Ya viene el último La última bomba Para matar al boss Veréis que tenemos torretas fuera Tenemos granadas que nos caen por todos lados Veréis Amarillos, que esos son bastante más duros De matar, drones, hay de todo Así que tener muchísimo cuidado Siempre, repito Es importante, ¿vale? Por eso lo repito tanto, cuando repito algo mucho Es porque es muy, muy importante Siempre estaciones de apoyo en el suelo Gente en los dos extremos De la sala, o sea, uno tanto en la buena Como en la mala, ¿vale? Las escaleras Y sobre todo, mucha coordinación Esto es hablar, hablar, hablar Constantemente, decir, estoy aquí, hago tal Mato tal, ¿vale? Es importante que lo tengáis presente Y si se complica la cosa, porque en cualquier momento se puede complicar ¿Vale? Porque nosotros tenemos equipo Y aún así se nos complica a veces Demasiado, ¿vale? Porque o bien Los bichos no cuentas Con que se van a meter y si te meten muchos O no cuentas en que Te ponen torretas Y alguien no se da cuenta y se la come Así que Es importante que haya comunicación, ¿vale? Si veis una torreta a avisar Y si veis algo que no está Que no es usual O que veis que es un riesgo Pues informar Por ejemplo, aquí las bombas Aquí alguien se la ha comido Si veis a alguien que está sobre una bomba O se va a comer una bomba A avisarlo, porque es importantísimo Aquí en esta fase también sueltan unas bolitas ¿Vale? Las que usamos nosotros Las que tenéis también vosotros para poder utilizar Que son las bolitas explosivas Esas que... Rastreadoras, ¿vale? No hacen mucho daño Pero... Molestan bastante Así que si las veis Tratar de no... De no... Si van a por vosotros Tratar de no juntaros al grupo Porque si no vais a repartir el daño Entre todo el grupo Y... Y no es plan O sea, separaros un poco Que revienten Si tienen que reventar Y ya está Pues aquí En la última fase Es igual que las demás Vemos donde está el tío de la bomba Lo veis ahí al fondo ¿Veis? Que está justamente de enfrente De la escalera de Mala ¿Vale? Aquí estamos hablando entre nosotros Diciendo que esperemos a ver si baja Y lo que hacemos es Esperamos lo que podemos Porque como la inteligencia artificial del muñeco O bien le va a hacer bajar O se va a salir corriendo Pues lo único que podéis hacer Es esperar a ver Lo que hace la IA De la máquina Y si tenéis el tío a bocajarro Y cerca de la escalera Yo recomiendo que lo bajéis ¿Vale? Yo recomiendo que lo bajéis Si está muy lejos No porque justamente La Mala es la más peligrosa De todas las escaleras O sea Ahí es que Te ve el boss Y te destroza Y por eso es recomendable Ni asomarte ¿Vale? Ahí no se asoméis Por nada del mundo Aunque suelten botiquines Aunque suelten munición No merece la pena La única condición Para poder asomarte por ahí Es una de dos O que esté la bomba justo ahí Que es el caso O que tengas que entrar por ahí Después de haber puesto la bomba Es la única condición Aquí seguimos con los drones De momento No se complica ¿Vale? No se complica Porque Estamos a cubierto Y bueno Pero el tema es que Aquí no dejan de salir Así que Si podéis Matar A los médicos Sobre todo Francotiradores Que son los que dan más guerra Drones Esos son los que dan Bastante Bastante guerra Si tenéis posibilidad De matarlos Matarlos ¿Vale? Aquí Está justo A punto De Bajar Ahí está Ahí está No Ya está bajado Aquí cogemos Cojo la La bomba Me bajo Veis que El bot ya me estaba dando Con la torreta ¿Vale? Repetimos el proceso Me tiran Me tiran la super ¿Vale? Me tiran super Sobre curación Para poder llegar Tiro un pulso Para ver Donde está todo Si no recuerdo mal Ahí está tirado el super Me tiran la Sobre curación Dentro 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 de lo que cabe Ahí En la zona Donde Donde tengo que salir yo Cuanto menos gente haya O sea Si hay gente en la parte mala O sea En la parte mala No tiene que haber nadie Tiene que Estar lo más limpio posible Si hay gente en la parte limpia Oye pues Hay gente ¿Qué le vas a hacer? Pero Pero No van a No van a dar guerra ¿Vale? Lo que tiene que estar limpio Es la zona Sobre todo la zona La zona Mala ¿Vale? Donde está la escalera mala Por el El caminito que hacemos nosotros ¿Vale? Ahí esa parte Tiene que estar super limpia Aquí nos Me tiro yo La Esta Para hacerle más daño Es importante Que Utilicéis Todo lo que tengáis A vuestra disposición Si es No sé si lo sabéis Pero Los refrescos Enfrían las habilidades La comida Bueno De todas maneras Os ponen la descripción Cuando os ponéis Encima del objetivo O sea Del objeto La comida Me parece que Dase más daño A enemigos de élite Dura un rato Pero bueno Si tenéis que bajar A algún amarillo Que está muy duro Utilizadlo O sea No os cortéis En lo más mínimo Igual que la munición Si Si la munición Veis que las cajas Hay una abierta Otra cerrada La munición Aquí la acaba de abrir Un compañero Entre oleada A oleada Se va Se va regenerando La munición Así que Si tenéis que cogerla Cogerla ¿Vale? No cojáis En plan A lo bestia Si podéis aguantar Dos o tres oleaditas Con la munición Que tenéis Mejor que mejor ¿Vale? Y una vez que Que lo tengáis Más o menos Todo ya Limpio Pues Vais a entregar La bomba O bueno Colocadla en este caso Yo tengo que ver La bomba Y un chico Es un chico Y un chico Y un chico Y un chico La bomba Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya me han tirado la sobrecuración, la super, el escudito. Hago el recorrido que hago siempre, me voy hasta el final de donde está la carita esta del símbolo de los malos. Quito la torreta, voy detrás del boss, colocamos, me tiro super ya para aguantar todo lo que sea, si muero tengo que morir muero y me da igual, pero tengo que colocarla sí o sí. El problema es que si no la colocáis, si os matan, ¿vale? Eso es importante, si os matan, soltáis la bomba. Entonces alguien tiene que venir a cogerla y colocarla. Entonces es importante que tratéis de sobrevivir, o sea, esto es supervivencia, ¿vale? Por eso la mitigación es muy, 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 muy importante. Aquí casi palmo. Aguantáis, porque aquí las oleadas empiezan a ir a por vosotros. El boss os tira de todo, ya es el final, tenéis que aguantar a que el boss explote. Y una vez que el boss termina, os da el objetivo por completado y ya tenéis vuestro premio. En este caso, nos va a soltar dos verdes, uno de 2.14, ¿vale? Un amarillito por ahí también, alguna cosita más. Y el boss os suelta otro verde más. Algunos diréis, leche, yo cuando he ido me ha soltado solo un verde. Vale, si la hacéis, me parece que una vez a la semana, al inicio, cuando se reinicia la semana, os da dos verdes. Y esto me estoy arriesgando a decirlo porque no estoy seguro, porque a veces nos da dos verdes, otras veces nos da uno, ¿vale? Yo juraría que es porque la emisión se va reiniciando semana a semana. Y si la hacéis por primera vez, la emisión, o sea, el lunes, por ejemplo, me parece que se reinicia los domingos. Si la hacéis al lunes, os da dos verdes, ¿vale? De todas maneras, ir contándome en comentarios si veis que os hacéis cosas diferentes y demás. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, comentarme, suscribiros y voy a seguir subiendo vídeos con más guías. La próxima seguramente sea el del tanque o el de la clase vigilante, ¿vale? Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y ¡adiós! Gracias. 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 Gracias.